Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Continuamos dentro de la preparación del CFA Level 1, dentro del módulo de Corporate Finance y bueno, avanzando poquito a poco, ya prácticamente cerrando con este segmento, dentro de lo que es un poco el cost of capital, revisando muy bien dentro de esas estructuras de deuda y de equity, pues cómo trataban de estructurarse todas las empresas para hacerlo lo mejor posible y tener unas estructuras de capital lo más baratas posibles, hablábamos aquí de ese coste del equity, de ese coste de la deuda y bueno, en el vídeo anterior, pues básicamente estuvimos hablando del modelo CAPM, de las alternativas que tenemos muchas veces o de las pocas alternativas, mejor dicho, que tenemos a veces cuando nos encontramos analizando una empresa que no está cotizada, por la que su beta es algo más complicada, pero bueno, vimos el concepto de beta apalancada, beta no apalancada y finalmente pues cómo todas esas herramientas, pues al final confluían en el weighted average cost of capital, en las cuales pues ese coste del equity finalmente lo sumamos de forma ponderada al coste de la deuda. Hablábamos ya, introducíamos el vídeo anterior, pues un poco esas críticas que a veces nos suelen ser comunes con respecto a la utilización de la beta y es que siempre se necesita volverla a calcular, siempre necesitamos más información ya que, pues bueno, sí que es cierto que yo puedo tener un Excel o puedo tener una serie de sistemas que de forma periódica me lo vayan actualizando, pero como os digo, estas betas muchas veces suelen utilizar datos históricos, no son datos que se actualicen al segundo y por lo tanto, pues bueno, requiere de trabajo y requiere de cierta información y luego para mí, pues la que es la más relevante y eso obviamente que depende contra qué nos comparemos, si nos comparamos por ejemplo contra un índice tecnológico, pues a lo mejor nuestra beta es mucho más baja que si nos comparamos contra un índice, pues no sé, de consumo que a lo mejor pues las betas son un poquito más bajas, entonces quizá pues es complicado. Y luego también pues creo que es muy relevante el hecho de que las empresas de pequeña capitalización pues tienen otros riesgos, como de poder ser adquiridas, como de quedarse fuera del mercado en el caso de que su entorno sea muy competitivo, que sea muy intensivo en capital, que no consigan X. Bueno, no es todo tan sencillo en el mundo de la inversión, sino pues bueno, seríamos todos súper expertos y sería todo muy fácil, pero bueno, en este caso hay que tener en cuenta otros riesgos. Luego por último, pues existe otra variante que también el CFA pues trata de plantearnos y ya no sólo las empresas que no están cotizadas, sino también aquellas empresas que puedan estar en economías emergentes. ¿Cómo se utiliza? Pues bueno, el modelo es el mismo, el modelo CAPM, que trata de determinar de alguna manera pues cuál sería el valor real que debería de tener un activo, una inversión, en función pues como digo, a la tasa libre de riesgo, su volatilidad, la rentabilidad estimada de ese propio mercado y lo que hace aquí añadir es una variable más que será pues ese diferencial, esa prima de riesgo que ahora veremos y que creo que es muy interesante, sobre todo en aquellas economías en las cuales el riesgo implícito o esa volatilidad del entorno pues sí que afecta más que quizá pues en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en algunos países, bueno, que no sean emergentes y que pues bueno, al final la estructura del mercado pues de cierta seguridad. Vale, vamos a poner un ejemplo, aquí pues me he utilizado a mí mismo, Héctor Muedano, analista de The Bank Rapsi, está analizando pues cuánto debería exigirle a un proyecto en el caso de invertir, por ejemplo, en Venezuela. Disponen la siguiente información acerca del país. El, la beta del proyecto es de 1,25, es decir, tendría más riesgo que la del propio mercado. La tasa de retorno estimada del SP500, de la economía en general, de la bolsa para este año es del 10,4. La tasa libre de riesgo con respecto a pues el mínimo exigido a los bonos en los cuales yo dejaría el dinero y me olvidaría sería el 4,2 y por último la prima de riesgo de esta economía frente a los bonos del país en el que yo invierto o digamos de una media global pues es del 5,53, es decir, esto sería el extra que yo le debería de exigir, ¿no? Entonces, fijaros, el CRP, lo que se llama el Country Risk Premium, la prima de riesgo de toda la vida, no nos, probablemente no nos la van a pedir calcular, de normal nos la dan, pero bueno, yo os he querido poner aquí la fórmula también para que veáis que el spread que tienen, ¿no? Los bonos también se tienen en cuenta dentro de la fórmula, luego la desviación estándar de este índice de cotización que, bueno, que como digo, si estoy en una economía en la que hay un mercado rector es más fácil, si hay 17 pues quizás es más complicado o incluso nos lo podríamos crear nosotros en función de determinadas variables, pues solo empresas que lleven más de 20 años o empresas de alta capitalización, de baja capitalización, media, esto se trata de ir jugando un poquito y luego también pues la desviación estándar, ¿no? Anualizada del bono, del bono de 10 años principalmente. Bueno, como veis, pues muchas variables de normal, pensar que estamos haciendo ejercicios que de media vamos a necesitar unos 90 segundos por ejercicio, por lo tanto sería bastante raro que nos pidiesen realizar todo este cálculo del CRP y luego meterlo en la estructura de capital, pero bueno, yo os lo he querido poner porque creo que aporta bastante. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que deberíamos de exigirle? Pensad, ¿eh? Fijaros, acordaos otra vez, desde el punto de vista del inversor yo lo estoy exigiendo y desde el punto de vista del gestor de una empresa para mí es un coste, ¿vale? Es el coste de oportunidad de un lado y en el otro es como la inversión o el mínimo que yo le debo de exigir, pues lo único que debo aplicar es la fórmula, de nuevo pongo la tasa libre de riesgo que la voy a tener en este caso y aquí, voy a poner la beta, en este caso beta apalancada porque voy a partir de la base de que existe, pues existe deuda, luego vamos a poner por aquí el rendimiento estimado del mercado y por último le voy a volver a sumar, como digo, este CRP que ya habríamos calculado previamente. Este dato debemos compararlo con el retorno estimado de nuestra inversión deseada y valorarse superior o si se queda corto, es decir, este es el mínimo que yo le debo de exigir a un proyecto teniendo en cuenta también la tasa libre de riesgo, además de la prima de riesgo. Entonces, ¿para qué me está sirviendo? Pues esto sería el mínimo que yo le debería de exigir a un proyecto con estas características para invertir en Venezuela. Fijaros, en el caso de que el proyecto hubiese estado en una economía que vamos a decir que no sea emergente, pues esta prima de riesgo no estaría incluida y por lo tanto el mínimo exigido sería menor. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco cómo funciona pues todo este concepto y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista obviamente del gestor, pues también tendrá que tenerlo en cuenta, pero en este caso será el coste de oportunidad también de no estar haciendo otras cosas. Porque si tengo un coste de capital del 18,86, pues tengo que ir a ver si yo simplemente dejando el dinero en un mercado diferente, en el SP500, pues le estoy sacando un 12. Y aquí sin embargo, pues a lo mejor tengo algo más de riesgo, pues porque la economía, por la política, por riesgos de todo tipo. ¿Vale? Pues todo Venezuela, ¿cómo podíamos hablar de cualquier otra economía que pudiese ser emergente o considerar emergente por el FMI, Banco Central Europeo, FED, etcétera? ¿Vale? Entonces, bien, ya daríamos por cerrado todo ese concepto relacionado con el cálculo del coste de capital desde el punto de vista del CAPM. ¿Vale? En este caso, pues en los manuales tampoco le dan más vuelta y sí que nos plantean de una forma rápida, pues estas dos que nos faltaban, la primera que era el descuento de dividendos, que esto también lo hemos hablado muchas veces, si una empresa pues está pagando X dividendo, ¿cuánto sería el precio que yo debería de pagar? ¿O cuánto sería como mínimo el mínimo que yo le debería de exigir? ¿No? Entonces, esto también lo hemos hablado muchas veces, pero insisto, el manual lo vuelve a comentar, lo vuelve a relacionar y por lo tanto nosotros lo repasamos, porque creo que es como se debe hacer. Y para las personas que a lo mejor estéis empezando con este módulo, en vez de otros, pues lo veis también. ¿Vale? Entonces, los descuentos de dividendos, como digo, imaginemos que tenemos una acción que, bueno, ahora veremos el ejercicio, cotiza un X precio y que está pagando tanto. Como digo, esto también nos va a servir para las acciones preferentes, porque como sabéis, también de normal suelen pagar lo que sería ese dividendo preferente. ¿No? Muchas veces. ¿Vale? Entonces, coste de capital, coste de este equity, pues muy sencillo, tenemos el dividendo, ¿dividido entre qué? Pues ahora lo vamos a ver, entre el precio, ni más ni menos. Y le vamos siempre a asumir que, en este caso, pues el dividendo va a seguir pagándose durante X tiempo y que la firma, la empresa, pensad que aquí partimos de la assumption, entre comillas, que la empresa va a seguir creciendo a una determinada tasa. En función de la tasa, pues si es mayor, obviamente, será mejor, ¿no? Obviamente. Si la empresa va creciendo, pues en este caso va a ser más favorable. ¿Cómo digo? Más favorable ¿para quién? Para el inversor. ¿Por qué? Pues porque en el caso de ser una empresa que a lo mejor ha determinado que va a pagar un X porcentaje de dividendos todos los años, pues a lo mejor lo que le interesa es, mira, yo recorto las acciones, las recompro y, por lo tanto, es un gasto menos que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, la empresa ABC cotiza 21 dólares con un dividendo estimado de un dólar por acción. El ROE histórico de ABC es del 12%. Adicionalmente, la rentabilidad de vuelta o el payout es del 40%. ¿Vale? Muy sencillo. Entonces, lo primero que tengo que calcular es esta G. Tengo la rentabilidad o el histórico de rentabilidad multiplicado por lo de siempre. Del total, ¿qué parte? Es decir, de toda esa rentabilidad, de ese 12%, ¿cuánto se está quedando la empresa? ¿Cuánto está devolviendo al accionista? Pues esto es lo que se conoce como payout rate. Uno menos el porcentaje que paga. Entonces, este sería el crecimiento que está teniendo la acción. Bueno, más que la acción, el dividendo, porque fijaros cómo estoy teniendo en cuenta la cantidad del beneficio o de la rentabilidad que finalmente se devuelve a los accionistas y que no se queda como Retain Earnings. Por lo tanto, aplico la fórmula y es dividendo de este año partido su precio más la tasa de crecimiento del dividendo pagado. Por lo tanto, coste de capital, rentabilidad que le podríamos exigir desde el punto de vista de los accionistas, perdón, es esta de aquí, del 12% y este es el coste que tiene el equity para la empresa. Por lo tanto, como decíamos, mejor para el accionista pero peor para el gestor de la empresa porque tiene un coste mayor si no cambian ninguna de estas variables como puede ser el payout rate o, por ejemplo, imagínate que ha dicho que todos los años va a pagar el 0,5. O 0,5 dólares o un dólar o lo que sea. Entonces, esto es importante también recalcarlo y tenerlo siempre en cuenta porque lo que para unos es mejor, para los otros, pues en este caso sería un coste y sería un problema mayor. Luego, por último, esto lo vamos a tocar muy rápido porque es la tercera forma en la que podemos determinar cuál es el coste de capital o el mínimo exigido desde el punto de vista del inversor, que es a través de la prima de riesgo. Como digo, pues se trata de sumarle el coste o al coste de la deuda una prima de riesgo, ni más ni menos. Es decir, el coste extra que la empresa paga por financiarse en los mercados financieros. El coste extra se paga para compensar al inversor por asumir un mayor riesgo frente a la empresa de referencia. Si tengo una empresa A con 0 deuda y una empresa B con, yo que sé, 60% de deuda, pues obviamente esta es más arriesgada. Tendremos más problemas aquí. Bueno, a priori, partiendo de unas ventas iguales, pero aquí tendremos más gastos. Salvo que el apalancamiento esté bien utilizado, pues tendrá más problemas la B que la A. Como siempre, muy entrecomillado. Esta es la fórmula, Bongeal más Risk Premium. Bien, muy sencillo. La empresa ABC tiene un coste de su deuda a largo plazo del 8%. Si la prima de riesgo de la empresa es del 5%, ¿cuál será el coste de capital? 8 más 5, 13. Punto final. Por eso os digo que esta la íbamos a comentar un poquito más rápido porque tampoco tenía mucho sentido. Es el coste de la deuda más la prima de riesgo de esa deuda que se va calculando en función de, como digo, los porcentajes de deuda de su estructura. Y a partir de ahí, pues bueno, simplemente lo calculo y lo tengo en cuenta en los otros modelos, pues por ejemplo, el Weighted Average Cost of Capital o en el modelo CAPM, si me estoy yendo más a la parte del Equity. ¿Vale? Pues bien, lo vamos a dejar aquí. Espero que haya sido, bueno, no es que haya sido un vídeo muy sencillo, pero creo que, bueno, para las personas que estéis siguiendo los vídeos, pues creo que todos los conceptos ya los habíamos tocado. Lo de siempre, si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios, los leo todos, o si no, pues me escribís por LinkedIn, por Twitter, por donde queráis, y os echo una mano con ellos. ¿Vale? Muy bien, pues chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.